Estamos con uno de esos... ...pibiditos raros, ¿ok? Hace poquito hablaba con dos personas dos compañeras de trabajo, casualmente una señora venezolana y una chica peruana muy brillante esta chica, muy capaz la chica peruana la señora venezolana también, buenísima, buenísima son excelentes compañeras de trabajo, muy eficientes las dos cuando hablaba con la señora venezolana me comentaba a propósito, estábamos hablando a propósito del sufrimiento del sufrimiento del ser humano y siempre hablábamos, escuchábamos ahí en la noche ponemos un poquito de música ahí en la tienda, es una tienda muy grande, ¿ok? y le metemos ahí un Camilo Sesto un Julio Iglesias un José José últimamente le estamos metiendo mucho Gloria Trevi en música que yo también escucho a mí me gusta el hard rock pero escucho esa música también, ¿ok? soy hispano y siempre hablamos de los temas a propósito de el comportamiento humano hablamos mucho sobre esta señora es de Punto Fino, Estado Falcón cerca de, ahí, ahí en el norte-norte de Venezuela costa, mucha costa, ¿ok? y siempre hablamos de estos temas siempre es un tema recurrente conversamos y nos escuchamos el uno al otro con esta chica peruana también hablamos de estas cosas pero desde otro ángulo, ¿ok? y esta chica peruana me menciona un tema lo que pasa es que estas dos personas están tienen conocimiento de la situación de mi esposa por supuesto, ¿no? en el trabajo la gente se termina enterando qué está pasando con tu familia porque es una situación crítica y esta chica peruana me decía no mi él, el tema es que es el alma el que se enferma me decía y justo curiosamente no es que le quiera robar el tema ojo, ¿eh? porque no, no realmente yo venía pensando a propósito de ese tema quizás desde otra arista, ¿ok? y entonces voy a juntar dos, este plataformas epistemológicas, ¿ok? la primera va a ser la psicología científica y la segunda va a ser la Biblia la palabra de Dios, ¿ok? entonces psicológicamente el ser humano se puede llegar a enfermar hay dos vertientes una va a ser la neurosis otra va a ser la psicosis la psicosis por supuesto es incontenible hay diferentes manifestaciones trastorno bipolar esquizofrenia esquizofrenia hay muchos hay que revisar el DSM DSM-5 que es el último yo lo estudié lo estudié en Harvard mis profesores eran los que estaban terminando no, yo estudié el DSM-4 en Harvard el DSM-3 lo estudié en la Universidad de Bilgrano en Buenos Aires anyway entiendo mucho de estas cosas ¿ok? ahora bien el trastorno bipolar D.I.D. ¿cómo se dice en castellano? es el trastorno multiple disorder multiple personality disorder trastorno de personalidad múltiple ahora se dice D.I.D. que tiene que ver mucho con un trastorno borderline ¿ok? anyway el tema es que cuando la mente se quiebra la mente se quiebra el ser humano se pierde no solamente se pierde en términos de no encontrarse en su espacio su espacio puede ser un espacio contenido puede estar contenido por la familia ¿ok? generalmente cuando el sujeto se pierde se pierde dentro de un contexto familiar si no existiera ese contexto familiar se pierde en la calle y se termina convirtiendo en un lingera en un mendigo ¿ok? este porque no tiene nadie que lo contenga y si no tuviera los recursos no puede ser instalado en un psiquiátrico ¿ok? pero la gente se pierde y la gente se pierde en el Ecuador se pierde en Colombia se pierde en Brasil en Argentina en Chile se pierde en el Perú en El Salvador en México se pierde en la Guyana ecuatorial se pierde en la Sahara occidental se pierde en todo lado el ser humano se pierde y cuando se instala en la psiquis humana ese estadio ese criterio de no encontrarse a sí mismo de ver el mundo y decir puta madre ¿qué hago? ¿cómo salgo de esta? ¿pero cómo vas a salir de esta si no sabes qué es lo que te está sucediendo? porque de eso se trata un trastorno psiquiátrico el trastorno psiquiátrico no te anuncia qué es lo que va a hacer contigo y cómo va a deteriorar tu psiquis ¿ok? la psiquis es un concepto freudiano viene del psicoanálisis ¿ok? en 1865 70 comienzos del siglo XX moriría en Londres sin un joven huye antes de la persecución judía de la segunda guerra mundial ¿ok? el que lee entiende escribía muy bonito sin un joven era un grandísimo escritor creo que ganaría el premio Goet corréjame si estoy equivocado ¿no? no estoy seguro ¿ok? pero creo que lo ganó por su escritura ¿no? no tanto por sus conceptos científicos anyway y entonces los trastornos psiquiátricos van a aparecer no solamente porque existiría un componente genético hay gente que nace con una disposición para desarrollar ciertos trastornos fetales ¿ok? no existe la salud mental ¿ok? quítese ese estúpido concepto ese concepto viene del inglés mental health mental health ¿ok? no tiene nada que ver lo han trasladado lo han traducido literalmente no se dice trastorno emocional ¿ok? ese es el concepto correcto los trastornos emocionales no solamente tienen diversas vertientes pero generalmente acontece una vertiente endógena ¿ok? el sujeto estaría predispuesto en este caso el paciente estaría predispuesto a desarrollar determinados trastornos mentales ¿ok? hasta ahí estamos de acuerdo por otro lado o por el otro lado o de la vereda de enfrente está la Biblia la Biblia tiene otra forma de entender este tipo de trastorno da cuenta sobre todo y también en el Antiguo Testamento pero sobre todo en el Nuevo Testamento da cuenta de muchos locos muchos lunáticos en aquel entonces se les decía lunáticos ¿ok? a los que Jesús termina curando les impone la mano y los termina curando ¿ok? es decir y en este caso estos sujetos estarían endemoniados de uno Jesús quita muchos demonios ¿ok? tanto que le pregunta ¿cómo te llamas? y el sujeto le dice me llamo Legión porque somos muchos este sujeto estaba endemoniado y había generado una psicosis estaba completamente loco y además se había vuelto violento ¿ok? ahora bien teniendo estos dos conceptos la psicología científica de la que yo puedo hablar yo soy psicólogo yo tengo toda la autoridad seré un tarado seré un atorrante pero tengo toda la autoridad ¿ok? y por otro lado está la Biblia de la que también tengo autoridad porque la conozco a mis juntillas yo la conozco de punta a punta ¿ok? es algo que no muchos se pueden dar el lujo de decir yo la conozco de punta a punta anyway eso no es lo importante lo importante es lo que me decía esta chica peruana y lo que me decía también la señora venezolana ¿ok? pero la chica peruana me decía Miguel las enfermedades las enfermedades son del alma y yo dije mierda las enfermedades son del alma y pasaron dos o tres días unas 72 horas y me puse a pensar a propósito de ese problema entonces claro hay enfermedades que por supuesto no sí el origen podría ser del alma pero no son del alma un cáncer una necrosis muerte celular un tumor una diabetes galopante que es lo que le acontece a mi mujer no son tanto enfermedades del alma son enfermedades físicas que tienen además un antecedente endógeno están vienen restías de un ADN especial ¿ok? familiar se hereda pero esta esta señorita había manifestado Miguel me decía las enfermedades son del alma y yo me quedé pensando y dije puta madre es que tiene razón hay muchas enfermedades que son del alma no todas ya mencioné estas son endógenas por el otro lado por el lado de la psicología hay gente que tiene una predisposición a desarrollar un trastorno mental ¿ok? pero me quedé con el tema de las enfermedades del alma y que empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas porque realmente realmente hay enfermedades que son del alma y que nada tienen que ver con tu equipo interno psicológico o nada tienen que ver con tu con la fe de la que estés revestido seas musulmán seas judío ortodoxo seas evangélico seas católico apostólico romano seas lo que seas nada tienen que ver hay enfermedades que son netamente y puramente del alma ahora ¿qué es el alma? ¿dónde está el alma? si alguna vez has estado a punto de cometer una estupidez y tienes una voz interna que te habla y te dice loco para la mano es el alma el que te está hablando si alguna vez estando dormido o dormida has viajado has salido de tu cuerpo has viajado te has encontrado con gente y has conversado y has regresado es tu alma el que sale no, no estoy loco por decir estas cosas esto lo han escrito griegos esto está escrito en toda la literatura mundial yo no estoy diciendo nada loco existe también todo un grupo de de gente metida en todo un tema que en inglés se dice near death experience en castellano se traduce bastante mal experiencia cercana a la muerte se dice cosas por el estilo no, no sé anyway y se habla mucho de estos temas pero yo creo que existe un alma ok que existe un alma que que predomina en todo sujeto ok y es el alma el que tiene que ver con quizás el motivo de este video el propósito de tu vida ok es una observación personal para mí recogiendo lo que dijo esta chica peruana para mí cuando una persona se enferma y no obedece a un problema endógeno físico endógeno y no obedecería a un trastorno mental también endógeno sino que tendría otro tipo de vertiente y de origen yo pienso que sería un problema del alma el alma que está que está devastado porque la persona no se halla porque no se encuentra porque no da pie con bola porque todo lo que hace le sale mal porque todo lo que pretende hacer además le sale mal porque todo lo que intenta construir se le derruye porque todo se le escapa de las manos pero sobre todo porque no se halla cuando un sujeto no se halla en la sociedad en la comunidad en el pueblo en la ciudad en el reino en la polis en su polis este sujeto se empieza a perder pero ¿por qué se pierde una persona? una persona se pierde cuando no le encuentra un propósito a su vida mierda el sujeto se pierde cuando el propósito para el que nació o para el que tendría que haber encontrado o con el que se tendría que haber cruzado o el propósito que lo tendría que haber llamado o el propósito que se le habría delegado o el propósito que hubiera heredado hay diferentes tipos de propósitos el mejor es el que tú encuentras para tu vida no lo encontraría y entonces esta persona se pierde se pierde y cuando una persona se pierde terceras personas tratan de darle la mano y no pueden ya hablaba con la señora blanquita la señora venezolana me comentaba a propósito de una tercera persona Miguel es que lo he intentado todo todo y no se puede hacer nada es que la han visto psiquiatras de este lado del otro lado y no hay forma el ser humano ha nacido con una capacidad de superar todos estos tipos de obstáculos si encuentra el propósito de su vida para que naciste el propósito de tu vida solamente te lo puede transmitir tu alma esa voz interna que te dice esto es para ti esto es lo tuyo para esto te creó Dios aquí está tu capacidad esta es la forma en que puedes servir a los demás no existe propósito para tu vida si no tenga que ver con servir a terceras personas el propósito que tú tienes para tu vida no puede ser para tu beneficio personal tiene que estar destinado a resolver problemas de terceras personas tú eres carpintero en la comunidad tú colocas ventanas tú eres jardinero tú eres plomero tú eres abogado tú eres alcalde tú eres director director técnico de fútbol de volei tú eres profesor profesora veladero tu vida tiene que tener un propósito ese propósito debe justificar el final del día cuando llegues a casa abras la puerta y decías con lo que tú quieras ver televisión comer algo reposar sentarte en la computadora lo que tú quieras hacer no importa tienes que sentir la satisfacción de haber completado un día ese día viene premonido del propósito que tú tienes para tu vida ahora bien tú puedes estar en una fase intermitente pero tienes que tener conocimiento que estás en esa fase tú puedes estar pasando un momento difícil porque estás escalando una montaña que te va a llevar a una siguiente fase y entonces no puedes disfrutar de lo que tú quisieras disfrutar en este momento de repente estás terminando una carrera universitaria estás en la facultad y estás terminando medicina y entonces ves a los doctores que están operando ves a los doctores que están tratando pacientes y tú no lo puedes hacer todavía ahora no te has recibido pero tú sí tienes un propósito para tu vida yo no me refiero a gente como tú yo me refiero a gente que ha perdido la noción de quiénes son para qué Dios te trajo al mundo vamos a quitar a Dios del escenario yo les hablé de dos plataformas la psicología científica y la Biblia que es el mensaje de Dios primero a través de Moisés y después a través de quién de su hijo Jesucristo que le entiendan las buenas noticias entonces este sujeto estaría en una fase intermitente pero si sabe a dónde se dirige está bien el problema pasa por el sujeto que está perdido no sabe dónde está parado saber dónde estás parado quiere decir que tú sabes de dónde vienes dónde estás y hacia dónde te diriges tú tienes que saber quién eres hay gente que me escucha de otros países me siguen bastante cuando yo hablo de terceros de terceros países de terceras personas es porque tú tienes que saber quién eres si tú eres hondureño tú tienes que saber quién es un salvadoreño porque la historia está ahí y la historia no se va a retirar la identidad de tu vida viene de un paquete ese paquete te define a ti como persona ahora bien el paquete arrastra un propósito ese propósito las más de las veces tiene que ver con tu profesión o tiene que ver con tu oficio hay gente que vive solamente 27 28 años y cumplen con el propósito de su vida miren el clap 27 todos los que fallecieron a los 27 años hay como 12 y entonces el alma el alma se lo es a la gente en los ojos se roba bien una persona y es importante observarle el tenor el tenor tiene que ver con cómo esa persona se va ubicando dentro de su pequeño espacio porque en algún momento esa persona puede estar calladita pero en algún momento va a decir algo o mucho o poco pero en sus ojos está su verdad en los ojos los ojos son la ventana del alma lo dice la biblia lamentablemente en los ojos se refleja la depresión la depresión es un trastorno psiquiátrico es terrible y tiene y tiene varios este varios niveles ok el más fuerte es el major depression es una cosa espantosa ok paraliza al sujeto pero es en los ojos donde tú puedes ver el alma de una persona cuando el alma se enferma escuchenme bien esta parte cuando el alma se enferma la persona empieza a migrar determinados problemas problemas físicos que son denominados psicosomáticos pero en realidad sí son problemas psicosomáticos ciertamente porque tienen una manifestación física pero en realidad es un problema del alma es esta persona que está atorada que está trabada porque no solamente no puede tirar para adelante sino que no sabe para qué tirar para adelante es que no me sale nada no es que no te salga nada estás perdido estás perdida mucha gente que padece de problemas cualquiera diría que ah no son problemas furtivos son problemas flugales que son intrascendentes no son tan intrascendentes una persona que no puede ir al baño por ejemplo padece constipación de estreñimiento una persona que padece de mal aliento no son problemas problemas frugales ok son problemas muy serios terminan paralizando una persona yo conocí una persona que no podía ir al baño además salí con una chica que no podía ir al baño la chica terminó en una clínica le tuvieron que hacer un no sé después no la volví a ver tuve un amigo que no podía ir al baño bueno si iba al baño cada cinco días una locura y después el otro tema que acabo de mencionar quién no se ha cruzado con una persona con ese problema son problemas del alma y muchas veces hay un problema endógeno por supuesto pero generalmente son problemas del alma el alma está triste el alma llora al llorar el alma hay una manifestación exógena lo endógeno muta en exógeno y entonces migra y al migrar terceras personas lo sienten y sienten la tristeza de esta persona cuando hablamos de tristeza en una persona estamos hablando que esta persona no se ha hallado no se ha encontrado últimamente la social media nos muestra gente ¿no? sobre todo yo no tengo si tengo una cuenta de instagram pero yo no lo uso para mí no me parece una estupidez pero me sirve para ver a terceras personas ¿ok? y la gente lo que hace es mostrar su estilo de vida ¿ok? que hicieron que no hicieron que comieron que no comieron y ahí tú te das cuenta más o menos que está pasando con esta persona y tú logras entrever mierda esta persona está paralizada una persona se paraliza cuando deja de creer cuando uno deja de creer en que se puede tirar para adelante la persona queda paralizada ¿ok? pero es el alma es el alma es el alma es ese alma que todos tenemos el que nos habla nos habla y nos dice loco está pasando esto mira y a veces nos da salidas ¿cuántas veces me he encontrado con gente que lo han intentado todo loco todo 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 y no hay forma men es que es una cosa que tú dices puta madre y a veces le quieres dar una mano pero cuando le dices ¿para qué? pero ya ¿para qué? si esta persona ya se abandonó mucha gente se termina abandonando y entonces cuando una persona se abandona es porque el alma te terminó doblegando tu propia alma se abandonó se rindió cuando el alma se rinde ya no te queda nada tú puedes estar de pie pero si tu alma se rindió no hay más nada para ti y el alma está aparte de cualquier problema endógeno que tengas físico o cualquier problema endógeno psicológico que tengas el alma es otra cosa el alma ya es un concepto que tiene que ver con tu creación tiene que ver con la decisión que Dios tomó cuando te creó el alma además es eterna no sé considero que Dios la creó cuando te creó a ti pero la subsistencia que que le espera es eterna todos hemos tenido alguna experiencia media rara por ahí de salir del cuerpo de esto y de lo otro y las cosas que uno ve loco yo no digo nada pero las cosas que uno ve dice puta madre y acá no estoy hablando de extraterrestres ni de ninguna de esas estupideces estoy hablando de ti de ti de ti que estás en Colombia en Ecuador en México ahí en Tamaulipas de ti que estás hispano que estás en Chicago San Diego que linda ciudad San Diego California puta madre una ciudad preciosa me quité un mechón de cabello y lo arrojé a la pista para poder volver algún día las vegas que lindo las vegas también es el alma loco es el alma es ahí ahí reside en el alma reside la solución de tus problemas el alma el alma tiene la ruta la hoja de ruta para que tú salgas el tema es cómo mierda te comunicas con tu alma cómo le dices loco loca ábreme la puerta qué está pasando y es el alma y es el alma por supuesto la que da cuenta de toda esta gente todo este tema muy vigente que lo estamos viviendo a nivel mundial de gente que siente que está encerrada en un sexo que no le corresponde yo pienso que ahí el que grita es el alma y a partir de ahí quién no nos puede entender un poquito decir puta madre esta gente tiene razón no se siente varón no se siente mujer antes de estar levantando una piedra para arrojárselas monten los zapatos de esta gente brother carajo es el alma el que está llorando imagínense una fulana dice no me siento Susan quisiera tener un pitito quisiera quisiera tener la fuerza de un varón quisiera jugar fútbol ese es el alma loco ahí el que llora o la que llora es el alma el alma ese es un grito del alma cómo interpelar al alma ahí está el tema para mí el alma tiene que ver con el propósito de tu vida si tú te esfuerzas por buscarte un poquito puta madre para qué sirve mira si lo tuyo es cortar troncos agarra un hacha métele 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 túmbate todos los árboles que te tengan que tumbar pero que te paguen de repente eso es lo tuyo ven de repente lo tuyo es meterte en una biblioteca todo el puto día y está bien está bien a mí me ha pasado mucho bueno de hecho a mí me pasa todos los días bueno en un balcón acá cualquiera hay antes diferentes habitaciones estudios de repente lo tuyo es reparar automóviles reparar automóviles toda tu puta vida y eso te hace feliz y de repente ahí encuentras el propósito para el que Dios te ha creado loco de repente lo tuyo es ser un rabino ortodoxo de repente lo tuyo es ser un pastorcito evangélico de una iglesia pentecostal un aleluya de repente lo tuyo es ser un padrecito un curita o una monjita pero ahí está el propósito de tu vida ahí está el propósito de tu vida en que tengas esa esa conversación con tu alma y le digas almita querida de que se trata todo esto que hay para mi porque en algún momento tenemos que reclamar que hay para mi loco que hay para mi que hay para mi que hay para mi puta en todo esto que hay para mi no está lo mío curiosamente en la Biblia Dios promete mansiones mansiones les estoy preparando mansiones curiosamente en la Biblia yo me detuve en este pasaje que me llamó poderosamente la atención es más se lo voy a mostrar porque lo tengo esto es de ayer esto no esto está fresquito me llamó y lo subrayé me llamó mucho la atención acá lo tengo que cosa loca que cosa loca vean ahí está estamos en Lucas Lucas capítulo 22 versículo 29 escuchen lo que dice estas son palabras de Jesús ustedes pueden lanzarme todas las diatribas que quieran contra mi me pueden arrojar todos los piedrazos que quieran ok pero esto lo dijo Jesús dijo Lucas capítulo 22 versículo 29 está hablando de la grandeza en el servicio ok versículo 29 yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí mierda le estaba hablando a los apóstoles por si acaso eh yo pues os asigno un reino puta madre jesús era monárquico ok ese es otro tema ya les he hablado de ese tema y puedo volver porque ustedes saben que yo soy monárquico republicano con fuertes tendencias libertarias ustedes lo saben ahora ustedes me pueden decir Jesús mentía no 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 Jesús no miente loco yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre y no es por mí Juan capítulo 14 versículo 6 o le crees o no le crees el propósito de tu vida ¿dónde está loco? reclámalo dialoga con tu alma dialoga con Dios diga loco ¿qué hay para mí? ¿qué hay para mí? salí en mi bicicleta esta madrugada tuve que esta madrugada hay días muy duros en mi familia ok yo he pasado días que he tenido que cambiar pañales a mi esposa 6 o 7 pañales un día normal es 1 o 2 esta madrugada venimos de 2 o 3 días fuertes pero gracias a Dios estaba controlado ok esta madrugada hubo que cambiar pañales a las 2 y media a las 3 y pico le digo Ivette voy a salir un ratito en una bicicleta por South Beach pero Miguel me dice es muy temprano es muy tarde es peligroso si es peligroso la gente está saliendo de las discotecas cada loco que ha chupado toda la noche imagínense ustedes una bicicleta puedes terminar en el hospital ok pero salí un ratito loco puta madre ¿qué les digo lo que era el viento que decae en South Beach en la madrugada 3 y cuarto 3 y 20 en la madrugada me tiraba a los costaditos acá se puede conducir a los costaditos de las pistas hay un riel para las bicicletas ok por momentos miraba al cielo y decía loco puta que rico todo esto gracias 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 por poder disfrutar de este viento tan rico viento delicioso y escuchas a la gente y hay gente joven por supuesto a esa hora hay gente joven nada más los viejos como nosotros estamos todos dormidos pero a mi me tocó salir un ratito y conversé con una que otra persona uno se paren en una esquina hay tanta gente que te pones a conversar te preguntan esto te preguntan lo otro y después regresé a los 45 minutos pero le agradecí a Dios loco la posibilidad de poder ver el mundo ver el mundo otra vez de sentir el mundo yo tuve mucha suerte encontré muchas pelotas en el área ok pero de encontrar el propósito para mi vida a temprana edad lo mío fueron las ventas loco a mi las ventas me abrieron el mundo las ventas yo noté que era más rápido que los demás tenía competencia pero ahí estábamos tú, yo, yo, tú tú, yo, yo, tú tú, yo, yo, tú ahí me odiaban loco lo encontré rápidamente lo encontré en la lectura un enorme propósito para mi vida pero el verdadero propósito para mi vida lo encontré en la lectura de la Biblia ok leyendo la Biblia cuando sentí que el señor me hablaba él me dice Miguelito ok puta madre le dije ¿y este qué quiere conmigo? porque en un momento tú le dices no me jodas no, lo primero que le haces es decir el señor te está hablando no me jodas loco te llama a otro a mí déjame tranquilo contigo quiero hablar las cosas que el señor te habla son privadas son personales pero el señor te habla el señor no te habla con una voz audible obviamente no se te va a presentar y te va a decir loco vamos a conversar puede ser no es el tema se le presenta a Moisés en una zarza ardiente ok te habla el corazón te da sabiduría te habla el cerebrito te dice ciertas cosas y te habla por sueños también ok una y otra vez lo he escuchado en sueños me ha dicho ciertas cosas no sé precavido en esto sé precavido en lo otro él quiere lo mejor para ti yo he tenido mucha suerte muchísima suerte de lo que no me he podido sacudir es del odio que tengo en el corazón ok yo soy una persona muy vengativa de eso no me he podido sacudir me lo he tendido tendría que haberme lo sacudido uno no debe arrastrar tanto rencor ok yo a mis enemigos deseo lo peor pero ahora con el tema de mi mujer que Dios se la está llevando las cosas empiezan a cambiar un poco yo soy muy vengativo desde chiquito muy vengativo muy vengativo muy vengativo lo heredé de mi padre ok yo soy una persona muy vengativa muy vengativa pero el tiempo te empieza a tocar y te empieza a golpear cuando me caí jugando a la pelota y me fracturé la clavícula no tienes que entrar a un quirófano loco no tienes que pasar por una terapia de tres meses carajo dices puta madre cuando vea a mi mujer sin una pierna que ando vengando si Dios me lo ha dado todo 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 me lo ha dado todo nunca he querido tanto a mi mujer como como en este momento nunca es imposible yo sé yo sé muchos me dirán Miguel lo has tenido todo lo has tenido todo lo has tenido una vida privilegiada privilegiada en todos los aspectos en el Perú existen varias capitas ok está la alcurnia peruana son intocables son unas familias que heredaron toda esta porquería de la guerra de la guerra con Chile y dos o tres familias después está una suerte de clase alta industrial de la década del 50 60 de algunos expresidentes y después estamos todos los atorrantes que nacimos en Miraflores ok que somos mirafloridinos que uno que otro sanicidinos y que éramos los que en realidad dominamos la situación ok yo vengo de ahí de todos esos atorrantes ese es mi circuito curiosamente es familia Charapa curiosamente es familia Charapa yo soy de Reca Barren y Berlín y de ahí viene un grupito de gente que lo hemos tenido todo toda nuestra vida lo hemos tenido todo he tenido mucha suerte en la vida pero además Dios ha sido muy generoso conmigo ok yo tomé buenas decisiones en su momento muy buenas decisiones muy buenas decisiones una decisión muy importante para mí fue hacer jogging toda mi vida desde muy jovencito hago jogging la gente pensaba que estaba loco en el año 83 es el año que salgo del Perú yo hacía jogging en Lima y la gente pensaba que estaba loco al año siguiente en Los Ángeles hacía jogging y me encontraba con dos o tres locos había un loco que arrastraba una rueda de avión un loco que parecía no sé de esos que entran a los a los a los a los high schools y parecía uno de esos que asesinan a la gente este loco arrastraba una rueda de avión se colocaba un arnés en el vientre y lo arrastraba y así 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 un círculo a la cancha de track and field en Los Ángeles y siempre hasta el día de hoy hago jogging comencé a boxear en el año 88 87 hubo 88 en Buenos Aires la pelota y jugaba toda mi vida hasta el año pasado hasta los 56 años que me fracturé la clavícula yo puedo volver pero no me puedo caer si te caes y ruedas se vuelve a abrir la clavícula yo no puedo no puedo dar ese lujo es una operación ruidísimo que he tenido mucha suerte bueno cuando tú has tenido suerte la suerte no puede ser para ti loco ajá te gusta el heladito que rico no 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 lo poco que tienes lo tienes que compartir Dios tocó mi corazón hace muchos años he colaborado con varias organizaciones he mantenido familias dos familias en Trujillo en el Perú familias misioneras a una la mantuve por 14 años a otra por 9 años sigo manteniendo familias misioneras ahora estoy con una familia americana acá hace poco mantenía una familia en 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 Tyre Tyre una ciudad de Lébano de Lébano de Líbano de Líbano la capital de Líbano es Beirut donde se dio la explosión hace dos o tres años ahí antes de que se diera la explosión yo mantenía esta familia este lo que pasa es que después me di cuenta que lo estaba haciendo a través de una organización y esta organización se estaba quedando como una fracción del dinero y cuando este Mohamed Mohamed me me escribía no era él el que me estaba escribiendo me estaba escribiendo la organización así que ahí paré la mano y dije no, no, no ya no colaboro más con esta gente porque no me gusta y ahora estoy este colaborando con misioneros americanos en Estados Unidos y ahora voy a comenzar una misión en El Salvador este con un pastorcito este yo soy católico apostólico romano ok este el fundador de mi familia en el Perú es un judío tengo mucho mucho cariño por la comunidad la colectividad judía de hecho tengo familia en la sinagoga de Lima por el clase pero tuve mucha suerte entonces ahora te formulo la pregunta a ti ¿qué te dice tu alma? ¿qué te dicen tus sueños? el día que empiezas a resolver problemas de terceras personas ese día vas a encontrar tu propósito cada uno tiene una ruta diferente la mía ha sido una ruta muy agresiva yo me echo a los escupitajos a las mentadas a la madre a los jodazos abogados puta madre me han llevado a la corte he llevado a la corte lo mío yo no se lo recomiendo a nadie ok pero claro uno aprende mucho esto es muy curtido muy curtido claro así nomás no ok así nomás no pero no dejo de haber tenido mucha suerte muchísima suerte muchas pelotas en el área Dios no nos dio esa capacidad de encontrar todas las soluciones ok que entonces fuera muy fácil Dios tampoco le dio al hombre la capacidad de encontrar las soluciones de su vida a partir del dinero hay mucha gente que tiene dinero y no es feliz yo conozco unos cuantos una altísima ejecutiva hace 15 años más o menos me ofreció fortuna una vida pero que ustedes no se pueden yo vivía bien pero estoy hablando le dije que no loca no te quiero no te quiero no 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 yo no estoy enamorado de ti no 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 quiero al año siguiente conocería a mi a mi esposa mi segundo matrimonio ok en la que estoy casado hace 14 años tuvimos de novios tres años no importa donde estés no importa puedes estar en un mercadito en el mercado de blendiquitos miren no importa donde estés puedes estar en Huanchaco Máncora he ido a correr ahí con mis amigos yo me retiré del surfing porque era un perro no la veía me mandé a hacer una tabla al gordo Barreda en el año 83 me la quise llevar a Los Ángeles para qué si era un perro loco no servía para nada no mire el futuro me acuerdo cuando Werner Werner Cumberbush hizo una rampa enorme una rampa ahí en Benavides cuadra 19 íbamos con el skateboard y subíamos Werner era el más loco Werner se trebaba hasta la punta de la rampa ¡Bum! bajaba una cosa increíble si estoy hablando del año 79 loco puta madre han pasado 44 años y nosotros la rompíamos es una cosa increíble loco pero de mi barrio no salió ningún ningún este campeón en surfing Felipe Cono no participó era muy bueno en surfing está puñetito se agarra él sí participó pero él no era de nuestro barrio era del barrio del costado el barrio del costado Dormilón el chino Ríos Nogales Bubi Brothers era otro barrio era otro barrio otro barrio Carlos Larrauri también era otro barrio pero que después se fusionaron con nosotros sí ahí el que corrí era Bernard que era un monstruo y es el que armó la rampa una rampa una cosa increíble en el año 79 en el Perú había una rampa de skateboarding que era una cosa increíble loco una cosa increíble ¿cómo no tomamos fotos? ¿cómo no existen fotos de esa rampa? una cosa increíble Toño viajaba viajaba con nosotros pero él no corría Toño no corría Toño jugaba la pelota Chepe Ferradas también tampoco corría pelotero también pelotero pelotero ¿cuánta gente? ¿cuánta gente? me sonaría ese propósito de tu vida de repente la cocina de repente la cocina hablaba con Toño Toño que me decía Miki me dice puta madre no hay mejor chef que yo me encontré como chef en San Diego ahora bien se casó con una ringa con una americana es una diáspora de peruanos que tenían pasaporte italiano de donde crecimos y han entrado como italianos a Estados Unidos y está casado con una gringa con una americana y vive en Los Ángeles y es un super chef super chef encontró su propósito pero tu propósito tiene que ver con servir a los demás servir a los demás el propósito de Grupo Río es lo peor de todo lo peor de todo es que te quiero puta madre que canción loco el propósito de Frágil es Avenida Larco ese fue ahí cumplieron el propósito como banda más que eso no puede haber y Río lo peor lo peor de todo esa canción es un sine qua non yo tendría que corregir este tema de la venganza eso no ayuda yo soy muy vengativo muy vengativo muy vengativo eso no es bueno loco ok no es bueno porque todo se paga en esta vida así tú tengas razón y tu venganza sea justa la paz porque hay un Dios en el cielo es el Dios de todo es el dueño de todo él te creó él te creó yo soy Miguel de South Beach Florida Dios les bendiga ok ok